¡Los mejillones son tan deliciosos! ¡Esto va a estar bueno! ¿Qué? ¡Hola amiga! ¿Qué haces ahí? ¿Me extrañaste? ¡Tengo una noticia! ¡Estoy embarazada! ¿Ya somos dos? ¡Selfie de amigas embarazadas! ¡Lo logramos! ¡Hola! ¡Hola! ¡Tenemos que esperar! ¡No quiero hacer eso! Bueno, la fila no es tan larga. ¿Yena? ¿Te vas? ¡Regresa! ¿Cómo se atreve? ¡Se está adelantando! ¡Eso está mal! ¿Es verdad? ¡Yena, vuelve! ¡Tú! ¡Pasa! ¡Es tu turno! ¡Mira lo que hiciste! ¡Está empapado! ¡No te preocupes! ¡Se puede arreglar! ¿A dónde fue? ¡Aquí estoy! ¡Ya vuelvo! ¿Qué está haciendo? ¡Aquí está! ¿A dónde se fue? ¡Ten una capa nueva! ¡Dobla la tela por la mitad y luego otra vez! ¡Y ahora asegura los extremos con una banda elástica! ¡Pruébatela! ¡Guau! ¡Impresionante! ¡Necesita un cinturón! ¡Gracias! ¡Lindos bebés! ¡Deberíamos entrar! ¡Cerrado! ¡Qué lástima! ¡Qué escándalo! ¡Eso sí que es un buen giro! ¡Su hermana lo hizo! ¡Inhala y exhala! ¡Ya no está comiendo papas fritas otra vez! ¡Ya basta! ¡Eso no es saludable para ti! ¡Dame eso! ¡Cuando se trata de dieta, sé lo que es mejor! ¿Ah, sí? ¡Bien! ¡Me vengaré! ¿Se acabaron las papas? ¡Quiero una bolsa nueva! ¿Una balanza? ¡Espera! ¿Qué? ¿Por qué hay tanto humo? ¡Oh, no! ¡Ups! ¡No puedo haber subido tanto! ¡Veamos! ¡La chaqueta se cierra! ¡Botón! ¡Perdón! ¡Se me ocurrió algo! ¡Culpo bebé! ¿Me ayudarías? ¿Sí? ¡Gracias! ¡Guau! ¡Lindo trabajo! ¡Te queda como un guante! ¡Gracias! ¡Es muy lindo! ¡Y tengo mucho hambre! ¡Esto será más difícil de lo que pensé! ¿Qué pasa, doctor? ¡Dios! ¡Daré a luz un auto! ¡No hay manera de pasar este nivel! ¡Doctor! ¡Ya basta! ¡Estoy en crisis! ¡Lo siento! ¡Veamos! ¡Felicidades! ¡Vas a tener una bebé sirena maravillosa! ¡Estoy soñando! ¡Hola! ¡Toma asiento! ¡Vamos a ver! ¿Qué es? ¡Estoy confundido! ¡Solo veo murciélagos! ¡Arréglalo! ¡Tú eres el médico! ¡Tengo un repelente de murciélagos! ¡Sí! ¡Largo de aquí! ¡Ah! ¡Déjenme en paz! ¡Ayuda! ¡Oye! ¿Te vas? ¿Qué hay de mí? ¡No importa! ¡Puedo hacerlo yo misma! ¡No funciona! ¡Chicos! ¡Presionan me gusta para que pueda ver el ultrasonido! ¡Qué pancita linda! ¡Y con escamas reales! ¡Ella también tiene panza! ¡Ay! ¡Qué linda! ¡Oye! ¡Ella me mordió! ¡Te lo mereces! ¡Lena! ¡Ayúdame! ¡Considera lo hecho, amiga! ¡Estoy haciendo púas con el papel de aluminio! ¡A ver tu pancita! ¡Ay! ¡Dolió! ¡De nada, amiga! ¡Gracias! ¡Hasta pronto, cariño! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué pasó? ¡Se acabó! ¡Es inútil! ¡No puedo alcanzar los cordones! ¡No puedo identificarme con eso! ¡Ya sé! ¡Murciélagos! ¡Ayuda! ¡Eso es! ¡Ay! ¡Mi cabeza! ¡Amarraron mal los cordones! Bueno, es hora de probar este truco. ¡Quita los cordones! ¡Corta coleta y colócalos en lugar de los cordones, asegurándolos con nudos! ¡A esto me refería! ¿Qué bocadillo se me antoja? ¡Un pastel! ¡Es mío! ¡Mío! ¡Oh no! ¡Mi lindo top! ¡Tengo el pastel! ¡Está arruinado para siempre! ¡Está bien! ¡Lo siento! ¡Sé cómo arreglarlo! ¡Las medias y las tijeras harán el trabajo! ¡Mira! ¡Cortaré el exceso! ¡Agregaré conchas marinas y perlas! ¡Guau! ¡Gracias! ¡Son muchísimos murciélagos! ¡Chu! ¡Fuera! ¡Se comieron todo! ¡Se estaba muriendo de hambre! ¡Está bien! ¡Tienes razón! ¿Qué será? ¿Niño o niña? ¡Lo averiguaré! ¿Cuál es el problema? ¡Globo explota! ¿No quieres? ¿Y ahora? ¿Todavía no? ¡Bien! ¡Te haré estallar de todos modos! ¡Te ayudaré! ¿Qué has hecho? ¿Qué había en el globo? ¡Fue tan aterrador que me lo perdí! ¡Lo arruinaste! ¡Quería ayudar! ¡Chicos! ¿Vieron el color que era? ¡Comenten debajo! ¿Cuánto dinero he ahorrado? ¡Veamos! ¿Qué es esto? ¡Doc! ¡Estoy de parto! ¡Mantén la calma! ¡Inhala y exhala! ¡Hay un vampiro aquí también! ¡Doctor! ¡Esto te ayudará! ¿Una concha de mar? ¡Tonterías! ¡Mezcle las cosas! ¡Oh no! ¡Doctor! ¡Deberíamos regresar a casa! ¡Por qué lloran! ¡Tranquilos! ¡Funcionó! ¡Se durmieron! ¿Tienes hambre? ¡Ah! ¿Qué pasó? ¡Los bebés también tienen hambre! ¡Necesito los biberones! ¡El problema es que no todo cabe en mis manos! ¡Ya sé! ¡Buen apetito, bebés! ¡Mis lindos bebés! ¡Los pequeños tesoros de mamá! ¡Durmiendo tan tranquilos! ¡Yo también tengo un poco de sueño! ¡Qué está pasando! ¡Despertaste a mis bebés! ¡No podrás huir de mí! ¡Te pondré las manos encima, pequeño bichito dorado! ¡Ajá! ¡Te tengo! ¡Eres mío! ¡Bienvenida a casa! ¡Este será tu lugar! ¡Queremos salir! ¡En este preciso instante! ¡Oh, mi linda colección mágica! ¡Pronto seré mamá! ¡Hay que celebrarlo! ¡Yuhú! ¡Vaya! ¡Felicidades! ¡Gracias, chicas! ¡Esto es para ustedes! ¡Te siento mal! ¡Yo igual! ¿Qué es esto? ¡Yuhú! ¡Pronto todas seremos mamás! ¡Hible! ¡Mi pequeño bebé vampiro! ¡Estamos a punto de descubrir si es niño o niña! ¡Vamos! ¡Revienta el globo! ¡Uf! ¡Los murciélagos no pueden evitar arruinar las cosas! ¡Salgan de aquí! ¡Vayan con Trácula! ¡Chicos! ¡Comenten debajo! ¿Qué creen que voy a tener? ¿Un niño o una niña? ¿Un bebé? ¿Qué vamos a hacer con un bebé? ¿No estás emocionado, cariño? ¡Lo estoy! ¡Oh, no! ¿A dónde fue? ¡Me abandonó! ¡Fuera de aquí! ¡A dónde me llevan! ¡Vampiros! Cariño, te traje un regalo. ¡Nuestra cena! ¿Qué te pasa? ¡Es una niña! ¡No es comida! ¡De ahora en adelante no comeremos más niños! ¿En serio? ¡No tenía idea! ¡Lo siento! ¡Uf! ¡Estuvo cerca! ¡Vaya! ¡Voy a ser papá! ¡Te amo, mi bebé! ¡Vaya! ¿Qué? ¡Tranquilo! ¡Cariño! ¡Te traje las mejores joyas del océano! ¡Serás la mamá sirena más hermosa! ¡Oh, qué amable de tu parte! ¡Te amo! ¡Oh, un bebé! ¡Una gran noticia! ¡No lo vi venir! ¿Qué debería darte? ¡Oh, tengo algo! ¡Ayúdame, Yedra! ¿Quién será? ¡Un columpio para la futura mamá! ¡Oh, ya casi! ¡No puedo! ¡Oh, no! ¡Soy demasiado grande! ¡Cariño, no llores! ¡Tengo una idea! ¡Vaya! ¡Gracias! ¡Veamos cómo le va a nuestra sirena en crecimiento! ¡Vaya! ¡Son un montón de peces! ¡No veo nada! ¡Doctor, encárguese! ¿Qué? ¿Una red de pesca? ¡Soy médico, no pescador! ¡Como sea, lo intentaré! ¿Entonces cómo se ve? ¡Aquí está mi captura! ¡Uf! ¡No está mal! ¡Oh, mi lindo tesoro con cola! ¡Bueno, vas a tener una niña! ¡Oh, no, doctor! ¿De verdad llevo comida? ¡Qué horror! ¡Odiaría dar a luz a una hamburguesa! ¡Veamos qué tenemos! ¡Oh, me hace cosquillas! ¡Doctor! ¡Deberías examinarme a mí, no a ti! ¡Ups! ¡Perdón! ¡Mi dulce bebé! ¡Bueno, vamos por ello! ¿Qué está pasando? ¡Aparece, hada bebé! ¡Ay! ¡Voy a tener una hija! ¿Dor? ¿Qué será? ¡Está fallando por alguna razón! ¡Dame un segundo! ¡Ay! ¡Lesiones laborales! ¡Bien! ¡Usaré el método clásico! ¿Qué escuchamos? ¡Me mordieron! ¡Es sangre! ¡Cobarde! ¡Puedo echar un vistazo yo misma! ¡Está restringido! ¡Chicos! ¡Por favor, ayúdenme a descubrir el sexo de mi bebé! ¡Pulsa el botón me gusta para desbloquear la pantalla! ¡Gracias! ¡Uf! ¡No puedo comer una manzana! ¡La fruta me huele raro por alguna razón! ¡Bien! ¡El tipo de sangre no me acompaña! ¡Uf! ¡Asqueroso! ¡Mmm! ¡Wasabi! ¡Lo probaré! ¡Guau! ¡A partir de ahora! ¡Esta es sin duda mi comida favorita! ¡Huele bien! ¡Tu pedido! ¡Mmm! ¡Espera! ¡Entonces! ¿Qué se supone que comeré ahora? ¿Quieres un poco de ajo? ¡No! ¡Pensándolo bien! ¡Mmm! ¡Ajo y Nutella! ¡La mejor combinación que he probado! ¡Hada! ¡Ayuda! ¿Qué? ¿Cuál es el problema? ¿Quién pidió un ataúd? ¡Voy de compras! ¡Ya ninguna de mis cosas me queda bien! ¡Cálmate! ¡Te traje algo! ¡Toma! ¡Un vestido! ¡Es tu talla! ¡Gracias! ¡Acaba de llegar la invitación a la fiesta de sirena! ¡No puedo esperar a verte en la fiesta! ¡Aquí está el código de vestimenta! ¡No puedes venir de rojo, negro o azul bajo ninguna circunstancia! ¡Oh! ¡Aquí vamos! ¿Qué? ¡No te preocupes! ¡Se me ocurrió algo! ¡Blanco perfecto! ¡Estás estupenda! ¡Estamos listos para la fiesta! ¡Oigan! ¿Cuál es su problema? ¡Niños groseros! ¡Encantador! ¡Hora de la siesta! ¿Qué pasa? ¡Estoy tan confundida! ¡No puedo elegir un nombre para el bebé! ¡Hay tantas opciones! ¡Estoy abrumada! ¿Qué nombre coincidiría con el bebé? ¡Cálmate! ¡Chicos! ¿Cómo llamarían a la hija de Ada? ¡Comenten debajo! ¡Gracias! ¡Elegirás el mejor! ¡Estoy segura! ¿Qué? ¿Eh? ¿Dónde está el hada? ¿Qué pasa? ¿Huele bien? ¡Bien! ¡Bebé! ¿Me puedes dar tu dulce? ¡No! ¡Es mío! ¡No! ¡No puedes asustarme! ¡Bien! ¡Mira este lindo gatito! ¡No, no, no! ¡Toma mi dulce! ¡Bien! ¡Adiós! ¡Mis colmillos! ¿Cómo puedo ayudarlas? ¡Tengo una idea mejor! ¡Una araña! ¡Qué descortés debe ser para llevar a una araña a comprar! ¡Araña! ¿Podrías tejer cosas para mí? ¡Gracias, amigo! ¡Chicas! ¿Cómo se ve? ¡Vaya! ¡Qué bonita! ¡Mi mascota también puede ayudarme! ¿Ves? ¡Ponte a trabajar! ¿Qué es ese olor? ¿Bacalao? ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Aquí está la cola para mi bebé! ¡Guau! ¡Brilla! ¡Tengo que pensar en algo! ¡Oh, lo tengo! ¡Gusto lo que necesito! ¡Aquí tienes, amiga! ¡Guau! ¿Puedo probar? ¡Guau! ¡Funcionó! ¡Toma, hada! ¡Mi precioso bespido está listo! ¡Las quiero fuera de mi tienda! ¡Está bien! ¡Adiós! ¡No más sirenas, vampiros ni hadas! ¡Están en la lista negra! ¡No más sirenas, vampiros ni hadas! ¡No más sirenas, vampiros ni hadas! ¡No más sirenas, vampiros ni hadas! ¿Darán a luz ahora? ¿Doctor? ¡Oh, supongo que lo tenemos controlado! ¡Doc, despierta! ¿Quieres ver a nuestros bebés? ¿Los tres? ¡No, estoy bien! ¡Oh, no! ¡Una arruga! ¡Tengo que hacer algo al respecto ahora mismo! ¡El poder de la naturaleza salvará el día! ¡A esto me refería! ¡Mis ojos se ven terribles! ¡No puedo dormir gracias a mi bebé! ¡Oh, basura del océano! ¡Tú puedes ayudar! ¡Estas son medias! ¡Lindas! ¡Oh, soy un ladrón! ¡Nadie se mueva! ¡Pasemos al maquillaje! ¡La sombra de ojos mejorará las cosas! ¡Guau! ¡Soy la mamá más bonita del océano! ¡Uf! ¡Un grano! ¡Oh, ya sé! ¡Puedo limpiarlo con una esponja! ¡Oh, oh! ¡Creo que me excedí! ¡Necesito una cara nueva lo antes posible! ¡Genial! ¡Vaya! ¡Estoy impresionante! ¡Perfume nuevo! ¡Lo probaré! ¡¿Quién huele tan delicioso?! ¡Un refrigerio! ¡Ahora yo también soy vampiro! ¡Maravilloso! ¡Oh, tengo que ir a cazar! ¡Esta sí que es una buena trampa! ¡Santas medusas! ¿Qué quieres de mí? ¡Quiero morderte! ¡Uf! ¡Apestas! ¡Ese olor a pescado es repugnante! ¡Uf! ¡Pero si hoy me duché! ¿Qué me pasa? ¡Oh, esto es una locura! ¡Estoy embarazada! ¡Oye, Sirena! ¡Mira! ¡Estoy embarazada! ¡Ya somos dos! ¡Ambas vamos a tener bebés! ¡Chicas! ¡Yo también soy parte del Team Bebés! ¡Pronto todas seremos mamás! ¡Felicidades! ¡Vaya! ¡Gracias! ¡No puedo! ¡Huele fatal! ¡Oh! ¡Yo también me siento mal! ¡Yo igual! ¿Cómo se ve, doctor? ¿Qué será? ¿Niño o niña? ¿Puedo verlo? ¡De hecho, no se ve! ¡Hay murciélagos! ¡Ah, claro! ¡Una tradición familiar! Aquí hay comida. Eso las atraerá. ¡Ah! ¡Ayuda! ¡Doc! ¿A dónde va? ¡Uf! ¡No sirves para nada! ¿Qué? ¡No entiendo! ¡Entiendo! ¡Oigan, chicos! ¡Presionan me gusta tanto como puedan para que se me cargue la imagen! ¡Oh! ¡Es una niña! ¡Chicos! ¡Lo logramos! ¡Muchas gracias! ¡Los amo! ¡Hola! ¡Doctor! ¿Qué es esto? ¿Cómo se usa? ¡Puedes planchar un vestido con él? ¡No! ¡Bueno! ¡Lo haré a la vieja escuela! ¡Usaré una margarita! ¡Niño! ¡Niña! ¡Niño! ¡Niña! ¡Es una niña! ¡Lo sabía! ¿Qué? ¡No soy una niña! ¡Oye! ¡Soy un niño! ¡La bebé está pateando! ¿Estás lista para saber si es niña o niño? ¡Esto es para ti! ¡Oh! ¡Qué tierno! Niño o niña, explota el globo para descubrirlo. ¡El globo se fue volando! ¡Ahora no lo sabré! ¡No llores! ¡Plan B! ¡Un paper de fiesta! ¡Dispara y descúbrelo! ¡Sí! ¡Voy a hacerlo! ¿Qué piensan ustedes que va a salir? ¿Un niño o una niña? ¡Comenten debajo! ¿Voy a ser papá? ¡Duérmete niña! ¡Duérmete ya! ¡Espera! ¡Le voy a cantar una canción a nuestra niña! ¡Bajo el mar! ¡Bajo el mar! ¡Vives contenta! ¡Siendo sirena eres feliz! ¡Sé que trabajan sin parar! ¡Y bajo el sol para marear! ¡Mientras nosotros siempre flotamos bajo el mar! ¡Buen trabajo, cariño! ¡Por fin! ¡Pase tranquilidad! ¿Yo? ¿Un papá? ¡Yupi! ¡Mira! ¡Tengo un regalo para nuestra niña! ¡Vaya! ¡Le encantará! ¡Cuántas veces tengo que decirlo! ¡Soy un niño! ¡Oh, patadas! ¡Guau! ¡Qué buena noticia! ¿Quieres tocarla? ¡Vamos, adelante! ¡Solo hazlo! ¡Ay! ¡Eso dolió! ¡Oh! ¡Esa es mi niña! ¡Así se hace, bebé! ¡El vampiro nos invitó, pero no apareció! ¡Hola! ¡Soy su camarera! ¡Aquí está nuestro menú! ¡Oh! ¡No hay nada más que sangre! ¿Una flor? ¡Guau! ¡Esa es mi favorita! ¡Gustos son gustos! ¡Supongo! ¡Esta es nuestra mejor sangre! ¡Es una cosecha de 1996! ¡Qué asco! ¡No es lo mío! ¡Después de todo, soy una sirena! ¡Un segundo! ¡Vuelvo enseguida! ¡Oh! ¿Qué hay ahí? ¡El especial de hoy! ¡Pulpo fresco! ¡Solo para ti! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Ponlo aquí! ¡Vamos, pulpo! ¡Comparte tu pinta! ¡Ugh! ¡Desagradable! ¡Gracias! ¡Estuvo realmente bueno! ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡Llevaré algunas cosas para bebés! ¡Esto! ¡No! ¡Esto es mío! ¡No! ¡Es mío! ¡Fui la primera en verlo! ¡Mira! ¡Lo rompiste! ¡Tú lo rompiste! ¡Oh! ¡La mitad de un vestido! ¡Será una cola perfecta para mi bebé! ¡Estoy incómoda! ¡La roca es tan dura! ¡No puedo dormir! ¡Oh! ¡Oh! ¡Una concha! ¡Duérmete niño! ¡Duérmete ya! ¡Que viene el coco y te llevará! ¡Hora de dormir! ¡¿Qué pasa?! ¡Este ataúd es tan incómodo! ¡Santo cielo! ¡Necesito un lugar diferente para dormir! ¡Oh! ¡Esto es perfecto! ¡Hermoso! ¡Oye, vampiro! ¡Levántate! ¿Qué pasa? ¡Estoy durmiendo! ¡Este lugar está reservado! ¿Lo ves? ¡Oh! ¡Una tumba libre! ¡Qué bendición! ¡Ocupado! ¡Toda esta espera me está matando! ¡Podría arrugarme! ¡Vamos a tomarnos una selfie! ¡Todos digan bebé! ¡Quiero verla! ¡Quiero verla! ¡Eso está mal! ¡Me veo horrible! ¡Parezco una pesadilla! ¡Tengo una solución! ¡Una máscara! ¡Brillante! ¡Quiero esas perlas! ¿Qué debo hacer? ¡Añadiré un poco de color como en las olas del océano! ¡Más perlas! ¡Glam ligero y aireado! ¡Listo! ¿Cómo me veo? ¡Guau! ¡Estás fantástica! ¡Me he convertido en una hada hermosa! ¿Otra selfie? ¡Estamos listas! ¡No! ¡Estoy teniendo contracciones! ¡Yo también! ¡Y yo! ¿Algo le pasa al bebé? ¡Huele a pescado! ¡Oh no! ¡Es una sirena! ¡Mi hermoso bebé! ¡Ay! ¡El bebé me mordió! ¡Ah! ¡Un vampiro! ¡Mira! ¡Aquí está tu pez! ¿Por qué no estás floreciendo? ¡Estos no son nuestros hijos! ¡Mira! ¡Esa es mi niña! ¡El orgullo y la alegría de mamá! ¡Oye bebé! ¡Ven con mamá! ¡Canta pececito! ¡Ella tiene una habilidad especial para eso! ¡Bla bla bla! ¡Un pescado! ¡Un pescado! ¡Es muy mala! ¡Ten! ¡Toma un caramelo! ¡Uf! ¡Por fin dejó de cantar! ¡Miren lo que mi hija puede hacer! ¡Cariño! ¡Ven aquí! ¡Muéstrales lo que haces! ¡Bueno! ¡Vieron eso! ¡Oh! ¡Todavía no han visto lo que mi hijo puede hacer! ¡Hijo! ¡Ven aquí! ¡Muéstrales tus habilidades! ¡Guau! ¡No está mal! ¡Lo aprendió solo! ¡Yuhú! ¡Un columpio! ¡Lo siento, amigas! ¡Tengo que irme! ¡Nos vemos pronto! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias!